FANTASTIC SHOW PRESENTA Como el hermano de Belinda ayudó a Minnie West tras la muerte de su madre. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. La actriz Minnie West enfrenta un momento bastante complicado en su vida, tras la esperada muerte de su querida madre, la empresaria y diseñadora Amparín Serrano. Los últimos días han sido demasiado complicados, en redes sociales la misma Minnie y su hermana Camila, han compartido con cada seguidor suyo el profundo dolor que viven y también la forma en que, con el apoyo de su familia y amigos, han enfrentado la propia situación. La actriz de 29 años contó que está recibiendo ayuda profesional para sobrellevar el duelo de la mejor manera, y compartió con sus seguidores los conceptos que le explicaron sobre las consultas. El psiquiatra me dijo que estoy viviendo algo llamado simbiosis, como si separaras a unas siamesas y una no sobrevive. La otra vive pensando que no puede vivir, porque se murió la mitad de ella, además de contar con el apoyo de todos sus seres queridos, y aquellos que quisieron a Amparín y recibir el cariño de millones de fans del universo Destroyer. Minnie West ha tenido un gran compañero en esos momentos de luto, su actual pareja Nacho Peregrin, hermano de la cantante Belinda. Pues justo este 26 de agosto, Nacho cumplió 26 años y Minnie no pudo perder la oportunidad de recordarle su amor y agradecerle por estar junto a ella en estos momentos tan complicados. Felicidades a la persona que se ha quedado conmigo, Trout, Tig & Tin. Te amo y te agradezco infinitamente el apoyo durante el peor momento de mi vida. Muchas felicidades, aunque odies tu cumpleaños. Publicaría junto a una foto, en la que aparecen abrazados tanto Minnie como Nachito. Hay que recordar que fue a mediados de julio, cuando se hizo público que Minnie y Nachito eran novios gracias a una serie de imágenes, las cuales eran muy románticas y estaban en Nueva York. Sin embargo, parece que la relación no es tan nueva y que la familia de ambos llevan una buena relación, pues la misma Belinda externaría sus condolencias tras la pérdida de Amparín. Descansa en paz Amparo Serrano, mucha fuerza, las quiero Minnie West, Camila West y David West. Posera ya dejando en clara la cercanía con la familia West. Minuto después publicaría un segundo mensaje, en el cual le sirvió a Amparín Serrano, como una gran mujer llena de magia, ilusiones, creatividad única e irrepetible. Reiterando su más sentido pésame, y señalando a Minnie West que siempre estarán con ella por siempre, como con toda su familia. Y es que sin duda alguna, lo más rápido que repara un corazón roto es el amor incondicional de los que más amas, pues a pesar que uno de ellos pudo haberse ido, siempre vivirá en tu corazón los buenos recuerdos que viviste con esta persona. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber más acerca de este mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte ni un solo vídeo nuevo. Mi nombre es Carto y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego.